Yo creo que lo que me sale, el primer recuerdo que pienso ahora es Es ese sentirse amado por Dios, esa experiencia que la he tenido conscientemente una vez en mi vida Y fue hace tres meses más o menos O sea no fue antes de entrar al noviciado Como muchos o como he escuchado que gracias a una experiencia de amor entran al noviciado En mi caso fue distinto Entra al noviciado y ya dentro del noviciado Dios me regala esa experiencia de amor Esa experiencia de amor que la tienes que vivir para poder expresarla Pero que te mantiene todos los días Te mantiene, te da fuerzas para seguir adelante Lamentablemente uno sigue siendo el mismo Después de esa experiencia de amor O sea uno sigue teniendo los mismos pecados Uno sigue pero con otra forma de verlo O sea con otra perspectiva que la vida como que cambia Cambia de parecer, cambia de vivirla Entonces yo creo que ese sería el recuerdo con el que me quedaría Con el que me quedo y pues por el que vivo yo creo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!